¡Muy buenas tardes! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo día del Festival Virtual del Libro, CIVDI UCR. Hoy me siento muy contenta, muy feliz. Primero de que ustedes estén conectados y estén con nosotros desde sus casas. Y en segundo lugar de que me encuentro súper bien acompañada. Hoy tenemos una invitada súper especial, a Helen. Y además me encuentro acompañada de mi amiga y compañera Carla. Carlita, ¿cómo estás? Hola Rebe, saludos a todos y a todas. Muy feliz en verdad de estar de nuevo en estos en vivo del CIVDI. Y más en estarlos acompañando en este Festival Virtual del Libro. Este, bueno. Y les voy a presentar a Helen, que hoy nos acompaña el día de hoy. Ella es licenciada en bibliotecología, con énfasis en bibliotecas educativas. Y es la encargada de los servicios al público de la Biblioteca de Derecho. Entonces le agradecemos muchísimo a Helen, su anuencia, por estar hoy con nosotros. Y bienvenida Helen. Hola Carla, hola Rebeca, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder colaborar con esto. Muchísimas gracias a todas las personas que en este momento están conectadas. Muchas gracias Helen, de verdad, por acompañarnos. Este, ha sido un largo trabajo hasta aquí, definitivamente, de verdad. Este, para que podamos traerles a ustedes este en vivo. Y hoy vamos a hablar justamente de reparación de libros. Le pusimos Reparando Mis Libros porque creemos que es muy importante que en el diario Vivir aprendamos a realizar algunas técnicas, ¿verdad? De reparación de libros, por lo menos para conservar aquellos libros que nos parecen importantes, que vamos a conservar durante muchos años, ¿verdad? Entonces, este, justamente hoy es el tema que nos va a hablar Helen y que además les traemos un video muy especial, un video realizado por nuestra compañera Natalia Pacheco, también de la Biblioteca de Derecho. Ella nos enseña una de estas técnicas de reparación, así que, este, vamos a compartirlo también. Vamos a pedirle a nuestro compañero Alexander, que está ahí detrás de cámaras, que nos ayude compartiendo el video que tenemos para ustedes hoy. Y aprovecho, mientras Alex nos comparte la pantalla, para contarles también que pueden hacer sus comentarios y hacer sus consultas a través de nuestras redes sociales. Estamos saliendo en vivo por YouTube, Instagram y Facebook al mismo tiempo, así que déjenos sus comentarios. Tenemos compañeros, nuestro compañero David y Marvin, también están ahí al pendiente de sus comentarios. También estamos saliendo a través de las redes sociales de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, también que les invitamos a seguir. Esta es la Biblioteca de Ciencias Sociales, así que les invitamos también a seguirla, si ustedes son del área de Ciencias Sociales. Y, bueno, vamos a ver el video que les traemos el día de hoy. Hola, mi nombre es Natalia Pacheco y estamos en el taller de conservación en la Biblioteca de Derecho. Hoy les vamos a mostrar dos tipos diferentes de daño en hojas de papel. Por este lado tenemos una rasgadura y por este lado tenemos un corte. Este tipo de daño que podemos ver aquí, pudo haber sido hecho por una tijera, una cúter o un objeto con filo y este simplemente por el uso de la página. Para poder reparar estos dos tipos de daño, la intervención es diferente. En el caso del corte, como no hay fibras expuestas, lo que hay que hacer es insertarle un injerto. Los injertos se realizan con papel de arroz. El papel de arroz es el indicado para realizar este tipo de reparaciones porque es un papel altamente fibroso y es 100% celulosa. Este papel se tiene que trabajar cortándolo a mano para procurar que esas fibras que quedan expuestas puedan ser utilizadas en la reparación porque si lo utilizamos con una tijera se pierden las fibras y el objetivo de su uso. Entonces, en este caso, para reparar este corte lo que haríamos es cortar una tira del papel de arroz y engomarlo un poco, solamente para poder adherirlo a la página sin empaparlo. Se coloca de forma que tape el daño pero procurando que no tape cosas importantes como texto u otras partes de la hoja. Una vez colocado el injerto se pueden peinar los pelitos con un cepillo o un pincel seco para procurar que esté totalmente adherido. Ya una vez que esté seco se puede cortar el exceso y dejar secar. Ahora, en este tipo de daño como pueden apreciar se crea un reborde por la misma naturaleza de la rasgadura. Entonces, para repararlo no se hace el injerto sino que primero protegemos la siguiente página con tela de pelón pero sin engomar. Una vez protegido lo que hacemos es que en este daño en el reborde aplicamos goma suficiente como para adherir a la página que está rota pero sin que se cree un exceso que luego venga a dificultarnos. la adherencia podemos o presionar con los dedos limpios o en la tarjetería se utilizan herramientas como la plegadera. Si no tienen una plegadera no importa pueden utilizar una regla o la de plástico que no tenga filo o un objeto de plástico que tenga un borde redondo para poder alisar la unión. Estos dos tipos de reparación se tienen que dejar de secar antes de poder manipular las páginas. Esto ha sido todo muchas gracias por acompañarnos. Ok bueno primero que nada agradecerle a Natalia por este video que realizó junto con Rebe y Alex y bueno ya para entrar un poquito a lo que vinimos queríamos preguntarle a Helen bueno contanos cuáles fueron los procedimientos que vimos en este video bueno en el video lo que se nos enseña es un daño muy frecuente en los libros y lo que se hace es una intervención menor es importante aquí ver que este daño es una rotura en las hojas sin embargo aquí se ven dos casos diferentes una rotura que se realiza por rasgado de la hoja y una rotura que se da por algún corte con algo filoso es importante que se note que ambas se reparan de forma distinta la rotura que se hizo por rasgado deja las fibras del papel expuestas por eso solamente requerimos de un adhesivo para colocarlo en el papel y que las fibras del papel se vuelvan a unir a diferencia del otro corte ¿verdad? que es un corte donde no se ve la fibra del papel y entonces ahí sí requerimos ayuda de un material para poder unir de nuevo el papel muy importante tener en cuenta que este material que vamos a utilizar tiene que ser un material libre de arroz por eso es que en el video pues se denota que se utiliza el papel de arroz si verdad Helen porque si utilizamos un papel corriente puede ser más el daño que le realicemos al material Helen y que importancia tiene aprender un poco ¿verdad? sobre los procesos de reparación simple a la vista como este ¿cuál es la importancia? ¿qué crees? pues yo considero que sí es muy importante es muy importante porque el conocer de este tipo de intervenciones aunque son intervenciones menores nos ayuda a quitar estas prácticas muy comunes que se dan en las bibliotecas de cómo reparamos los documentos por ejemplo antes nos veíamos enfrentados a una hoja rota y entonces nuestra solución y lo que considerábamos que estaba bien era tomar un pedazo de cinta adhesiva y colocarla encima procurando que la cinta no se arrugara que el papel no se arrugara que la unión quedara perfecta estéticamente hablando y para nosotros eso estaba perfecto pero nunca nadie nos dijo que es esa intervención que nosotros en ese momento hicimos a futuro estaba provocando un daño mayor igual nos pasaba cuando son por ejemplo las guardas que se desprenden del cuerpo de texto aquí por ejemplo en la biblioteca de derecho hay muchos ejemplos de esas reparaciones y de esas costumbres que antes teníamos antes de conocer un poquito sobre estas nuevas técnicas que son las adecuadas cuando se se soltaba alguna guarda cuando necesitábamos repararla entonces utilizábamos por ejemplo un pedazo de cartón porque teníamos la idea de que como el cartón es más fuerte que las hojas entonces me iba a reparar mucho mejor pero no tomábamos en cuenta que ese mismo cartón nos iba a impedir que la hoja tuviera el movimiento que requería tener y al final lo que hacíamos era quebrar la hoja entonces a mí me parece muy importante el conocer de estos procedimientos porque necesitamos saber qué es lo adecuado cuáles son los materiales que de verdad necesitamos utilizar para no provocar un daño mayor y además porque este tipo de conocimiento pues nos da insumos para que desde las bibliotecas nosotros podamos formar campañas de conciencia porque me parece que es algo también muy importante ¿verdad? que los estudiantes o los usuarios no toman en cuenta el trato que se le da al documento entonces me parece muy importante conocer de todos estos procedimientos claro Helen y aparte ¿verdad? yo también lo veo como de forma práctica en el sentido de que yo digo bueno también yo tengo libros que que son muy valiosos para mí que fueron un obsequio o que ¿verdad? o que tal vez significan algo porque es literatura que me encanta ¿verdad? o porque me lo heredó no sé nos lo pudo haber heredado nuestro abuela o abuelo o algún familiar ¿verdad? y entonces pienso que también es fundamental ver cómo porque porque en realidad digamos ese procedimiento que vimos en el video es cuestión de práctica ¿verdad? es cuestión de practicar practicar hasta que uno logre hacerlo bien y no se ve tan complejo a la vista ¿verdad? y aunque sea eso tan pequeñito podemos como repasar el video y hacerlo de nuevo ¿verdad? pero cuando hablamos ya como de conservar un libro y sobre todo aplicarlo tal vez a nuestras casas o a nuestros tesoros ¿verdad? en casa ¿cuál sería el primer consejo de conservación que vos nos darías a nosotros? o sea ¿qué sería lo que así como lo fundamental que vos nos podrías aconsejar esta tarde? bueno si estamos hablando digamos de un documento importante valioso que tenemos en la casa que sabemos que es valioso porque ha sido mucho la costumbre el pensar que los documentos viejos ya no sirven porque están bien pero no les damos el valor que ellos tienen ¿verdad? puede ser un documento histórico de gran valor y nosotros ni siquiera tenemos conocimiento de eso si sabemos que tenemos un documento valioso mi primer recomendación y sabemos que el documento está dañado sería el protegerlo el protegerlo puede ser como una caja contenedora para que nosotros evitemos que ya el documento está dañado y que se siga dañando ya protegido como una caja contenedora yo considero que se tiene que poner en contacto con una persona que se especializa en la materia o sea no nos pongamos creativos con el libro porque se puede dar que nosotros digamos bueno ya me enseñaron en el video ya sé cómo hacer la reparación de una rotura de la hoja y yo voy a hacer la reparación de esta hojita que tiene este libro valioso que está rota igual entonces yo la voy a reparar y consejo sería no o sea siempre hay que tener la opinión y el cuidado de un conservador ¿por qué? porque sí es cierto me enseñaron en el videíto cómo repararlo pero resulta que el conservador va a llevar el análisis más allá el conservador va a hacer un análisis o un diagnóstico del documento va a saber cuál es la intervención que se tiene que hacer y posiblemente el conservador también va a decir bueno no es que este documento fue hecho con tal materia prima tal vez el conservador se va a fijar en que tal vez el documento está muy ácido y así yo le pueda hacer esa intervención para reparar las roturas yo necesito someterlo a un procedimiento con químicos para devolverle la alcalinidad por ejemplo al documento o tal vez el documento está muy sucio y entonces ellos tienen sus procedimientos para tratarlo con químicos o con líquidos para quitar esa suciedad antes de poder hacer la reparación entonces mi consejo sería si tenemos un libro valioso que queremos rescatar que queremos conservar por muchísimos años protejamoslo con un contenedor y busquemos consejo en una persona que sea especialista en la materia y además de eso que nos estás contando que otros elementos son importantes a tomar en cuenta a la hora de almacenar libros porque también verdad no solamente si son valiosos sino tal vez si tenemos una colección de libros en nuestra casa que que podríamos aplicar en nuestro hogar para poder conservar estos materiales bueno pues la mejor manera de preservar los libros es mantener un ambiente limpio libre de polvo con la temperatura la humedad y el nivel de luz controlada ahora la temperatura la humedad y la luz controlada pues tienen sus costos ¿verdad? requerimos de algunos instrumentos y de algunos equipos necesarios para poder tener un control exacto de eso que muchas veces por cuestiones de dinero digamos no son tan fáciles de conseguir y tal vez en las casas un poco más pero podemos llevar a cabo ciertas buenas prácticas que nos van a ayudar a tratar de mantener ese equilibrio digamos entre entre estas entre estas cosas ¿verdad? por ejemplo el procurar que los libros estén en un ambiente ventilado es muy importante el que los libros no estén sometidos directamente a la luz del sol sino que yo tengo mis libros en una ventana bueno busquemos una protección adecuada en la ventana de manera que esa luz del sol no les pegue directamente tratemos que se yo que en el espacio en donde tenemos los documentos esté ambientado con una luz de eno puede ser que en lugares donde tenemos los documentos por ejemplo a veces tenemos las estanterías pegadas a las paredes para que se nos vean bonitos específicamente los documentos hacia la pared eso es lo más común que yo he visto las bibliotecas todas llenas de libros porque también me parece que eso también habría que tomarlo en cuenta que a veces llenamos a presión las bibliotecas y pegadas a la pared y Costa Rica es famosa por su humedad en todo lado sí y eso es muy importante porque entonces siempre tenemos que tener en consideración de que de la pared a los libros tiene que haber un espacio para que el aire circule otra cosa que es muy frecuente que hacemos es bueno que se yo tomarnos un cafecito leyendo el libro no comer encima de los documentos no dejar basura orgánica cerca de donde tenemos las colecciones porque eso lo que puede provocar es que roedores de inyectos vengan y entonces terminen no solo comiendo la basura orgánica sino pasando luego a los libros ¿verdad? Mantener el polvo alejado no tener las ventanas abiertas para que el polvo no ingrese serían algunas de las cosas que nosotros podemos ambientar que tal vez son un poquito más fáciles y son buenas prácticas en que podíamos ayudar digamos a mantener un poquito el control de nuestra colección claro Helen y a la hora de manipular esos materiales ¿cuál es la forma correcta en que nosotros los manipulamos? pues en realidad en cuanto a la manipulación más bien cometemos muchas cosas que no se deben hacer por ejemplo no procuramos que cuando vamos a tomar un libro tengamos las manos limpias entonces tenemos que tener las manos limpias para manipular los libros lo que decía Rebeca somos muy dados a que yo necesito meter este libro en este anaquel justo en este anaquel aunque no entra y entonces apretos todos los libros pero él tiene que entrar eso también es muy frecuente es muy frecuente que cuando vamos a leer un libro lo tomamos de la parte superior del lomo y entonces conforme pase el tiempo lo que estamos haciendo es dañando el documento no tomamos en cuenta de que lo ideal sería empujar los libros que tenemos a la parte que queremos para poder tomarlo completamente del lomo y no de la parte superior a veces en cuanto a manipulación por ejemplo somos invitados a fotocopiar los documentos y no tomamos en consideración que la presión que ejercemos sobre el documento cuando lo estamos fotocopiando me daña la encuadrenación entonces hay varias cosas que sí necesitamos tomar en consideración pues para no maltratar los documentos ¿verdad? Ok ¿y dónde podemos encontrar más información sobre cómo conservar materiales y sobre cómo reparar nuestros libros? pues bueno digamos aquí en la universidad yo sí he notado que en la biblioteca Carlos Monge Alfaro por ejemplo hay muchos documentos que tienen que ver con la conservación documental además el archivo nacional tiene un departamento de conservación que me parece muy enriquecedor porque ese departamento de conservación ellos realizan actividades de capacitación para personas para funcionarios de instituciones para personas usuarias para encargados de archivos y me parece muy enriquecedor porque además de ser digamos una clase magistral tenemos la oportunidad de conocer lo que es un departamento de conservación y de ver ahí los procedimientos que se realizan a los libros en internet también hay videos pues que también tratan lo que es la conservación de documentos antiguos hay unos que sí que sí son muy interesantes que dan hasta parámetros y y técnicas de conservadores ¿verdad? de conservadores en el extranjero incluso que nos enseñan o nos tratan de enseñar el paso a paso lo importante con esto es tal vez tener el cuidado porque también últimamente pues se están dando mucho lo que son videos de encuadernación artística entonces en encuadernación artística utilizamos materiales más del común más que cartulinas de colores que son más del común de tener en la casa a diferencia de la conservación que sí requiere de materiales específicos para la conservación que sean libres de ácido que procuren el mayor físico ¿verdad? que cualquier intervención que se haga en un libro tiene que ser reversible es decir yo la hice y si al tiempo yo la tengo que quitar la puedo quitar sin que me procure ningún daño en el libro entonces es importante también tener esa vuelta Helen este ¿y dónde podemos nosotros conseguir este tipo de materiales? digamos si vamos a realizar alguna reparación no tal vez como una reparación de materiales importantes sino una reparación rápida en algún libro ¿dónde conseguimos ese tipo de materiales? como vos decías el papel el papel libre de ácido bueno nosotros por ejemplo aquí en la biblioteca el papel de arroz de este que utilizamos este papel lo hemos conseguido en esta librería artea ahí como son suministros para para artes ¿verdad? ahí tienen de ese papel por ejemplo el papel que nosotros utilizamos para encuadernar porque nosotros acá en la biblioteca no ponemos plásticos para encuadernar digamos cuando reencuadernamos un documento le hacemos la encuadernación nueva no le ponemos plásticos y cintas tratamos de evitar la cinta ese papel por ejemplo se consigue en una describidora que se llama Enis que está en San José y así hay algunos por ejemplo el adhesivo carbozinefil celulosa que es como el adhesivo como la goma de almidón por ejemplo que nosotros utilizamos para lo que son injertos para lo que son rataduras escasivanas y todo eso eso en TIPS por ejemplo en la tienda TIPS venden el carbozinefil celulosa y hay otros lugares que son ya distribuidores de químicos digamos que entonces ahí venden el metil celulosa y algunas otras cosas nosotros generalmente cuando requerimos de algo estamos muy en contacto con un conservador que es profesor acá de la escuela de bibliotecología el profesor Esteban Cabezas entonces nosotros estamos muy en contacto con él precisamente porque necesitamos esa supervisión ¿verdad? nosotros incluso aquí en la biblioteca de derecho tenemos una colección grande de documentos antiguos que no intervenimos porque requerimos del acompañamiento ¿verdad? de un conservador como lo es Esteban nosotros generalmente las intervenciones menores que hacemos las hacemos con los documentos de la colección general con los documentos del día a día porque necesitamos que estén bien para que los estudiantes los puedan utilizar ¿verdad? pero hay hay distintos lugares en donde se pueden conseguir las herramientas y los materiales que se utilizan pues son de diferentes lugares que vacilón ¿verdad? porque perdón Rebe porque a la hora de pensar en conservar un material ¿verdad? lo que se creía antes es que bueno lo envolvemos en plástico y le ponemos cinta y así nos va a durar ¿verdad? y ahora sabemos que le estábamos haciendo más bien un daño terrible al material el uso el uso de la cinta adhesiva por ejemplo ya bueno pues sabemos que nos hace mal el envolverlos en plástico adhesivo es algo muy común para que nos dure más pero no con las fotografías por ejemplo a veces nos pasa que las metemos en puntitas plásticas porque ahí se nos protegen pero no tomamos en cuenta que en esa funda plástica se puede meter el polvo se hace suciedad puede haber humedad y entonces eso al final lo dañamos lo dañamos porque entonces estamos trabajando con la humedad más bien que aparezcan los ojos por ejemplo somos muy dados a poner cuestiones metálicas que clips que grapas que prensa y todo ese tipo de materiales más bien tenemos que retirarlos porque eso a futuro nos puede provocar una oxidación en el libro entonces mejor retirarlos y todo este tipo de cositas que nosotros hacemos en el común porque nunca nadie nos ha dicho eso no se hace entonces tratar de evitarlas precisamente por eso porque al final lo que vamos a hacer es dañar mal el documento por ejemplo en la zona en la que tenemos los documentos recomiendan que mejor cuando vamos a limpiar se aspire no se se barra porque donde barremos levantamos el polvo y terminamos los documentos entonces todos esos pequeños detalles que necesitamos tomar en cuenta si queremos conservar los documentos que tenemos tanto en la casa como en las bibliotecas ¿verdad? claro Helen y tal vez bueno parte de los comentarios que tenemos aquí en redes sociales bueno hay uno muy bonito felicitándote ¿verdad? y dándote las gracias porque estás con nosotros dice un saludo a Helen es demasiado buena en todo lo relacionado a conservación y restauración de los documentos entonces y nosotros ¿verdad? felices de que vos estés con nosotros y hay un último tema que también está como comentario que queríamos preguntarte hablar es la importancia de que los profesionales en bibliotecología y en en ciencias de la información y en los énfasis que hay dentro de nuestra universidad y fuera de nuestra universidad ¿verdad? de que el profesional en bibliotecología conozca por lo menos algunos aspectos básicos de conservación porque yo por lo menos me siento muy agradecida con el profesor Esteban ahora que lo mencionabas porque ahora en la licenciatura él nos enseñó cómo hacer reparaciones básicas cómo hacer empastos básicos ¿verdad? y de hecho te puedo decir que para mí fue sumamente provechoso entonces de esta importancia Helen de que los profesionales conozcamos aunque sea aspectos básicos ¿qué opinas vos? para mí es sumamente importante que el profesional en bibliotecología también tenga algún tipo de formación en conservación porque lo que a nosotros se nos enseña en las clases digamos en las clases magistrales cuando nos vemos enfrentados a una colección la realidad de cosas y generalmente lo que hacemos es lo que siempre se ha hecho el colocar la cinta o si por ejemplo vemos un libro y lo vemos que está amarillo para nosotros ya está así pero no sabemos en realidad o sea relacionamos los daños que existen con la apariencia del daño por decirlo de alguna manera ¿verdad? también me parece muy importante que los profesionales sepan que tengan alguna formación en este campo porque si no vamos a a ser creativos como lo decíamos antes ¿verdad? y entonces vamos a tomar un documento puede ser que incluso valioso y lo vamos a reparar como yo les decía ahora aquí en Derecho hay muchos ejemplos de cuestiones así ¿verdad? y nosotros los bibliotecólogos nos vemos enfrentados a muchas cosas muy curiosas que pasan en el día a día ¿verdad? que uno podría decir santo Dios no sé cómo resolver esto ¿verdad? por ejemplo nosotros aquí tuvimos un caso de un estudiante en algún momento que él se llevó un libro en préstamo y él pues muy gentil él quiso ser él quiso ayudarnos y él dio que el libro tenía pues anotaciones y entonces él se dedicó a borrar el libro perfecto él borró todo lo que había en el lápiz del libro pero cuando él se vio enfrentado al lapicero y al resaltador él dijo esto no lo puedo borrar igual ¿verdad? entonces él cogió el liquid paper y el corrector líquido y le echó a todo el libro entonces cuando él no lo trajo a nosotros ¿verdad? nosotros no tuvimos no pudimos decirle ¿qué hizo? o sea no le echó el libro del corrector líquido creo que le agradecimos por su buena actitud ¿verdad? por su ayuda pero al final teníamos que ver nosotros enfrentados a algo así ¿verdad? claro Helen y también algunos los emplastican porque nosotras en Carlos Monge hemos visto gente que nos llega con el libro tal vez ¿verdad? y como decís vos es buena voluntad tal vez el libro de becas que usan todo el semestre ¿verdad? y entonces lo emplastican y ya luego donde nosotros vamos a quitar aquí el plástico se nos vienen ¿verdad? los elementos de la tapa por ejemplo ¿verdad? de las portadas entonces ¿verdad? pasan muchas de esas cosas que vos mencionas sí yo considero que por eso nosotros necesitamos tener alguna formación porque en realidad el trabajo de nosotros el día a día nos enfrenta a cuestiones muy raras y poco comunes ¿verdad? puede venir un estudiante como nos han llegado a nosotros que qué sé yo el separador de lectura trae las olas de un zapato o que el libro viene bañado en salsa de tomate y ahora yo ¿qué hago? ¿cómo le quito eso? entonces sí me parece muy importante que en la escuela nosotros se nos forme por lo menos se nos dé un poco de capacitación en cuanto a eso incluso en el hecho digamos nosotros hace cuando empezamos con todo este junto acá en la biblioteca estuvimos estudiando unas capacitaciones con un conservador de afuera y él una vez nos dijo en uno de los de los talleres que nos dio bueno este libro lo vamos a lavar y nosotros decíamos no está loco ¿cómo lo va a lavar? o sea ¿cómo lo va a someter al agua? no se puede y por ejemplo el profesor Esteban es una persona que le enseña a uno cómo hacer el lavado de un libro lo consume en agua ¿verdad? entonces a mí me parece que sí es muy importante incluso ahora que el profesor está en la escuela el explotar ese recurso y que él capacite capacite sea en clases sea en costos libres sea en talleres ahora que estamos en este asunto de la virtualidad sobre esto porque sí nosotros en la escuela no hemos tenido pues la formación tal vez ahora sí que estar profesor sí sea algo que es poco más común digamos pero cuando yo al menos estaba en la escuela esa formación no existía entonces sí es importante que los bibliotecólogos tengamos formación en ese campo también de la conservación claro Helen nos preguntan por las redes ¿dónde se puede recibir la formación como conservador? pues como conservador aquí en el país no sabía como limitarlo digamos a un sitio me parece que un buen inicio podría ser el activo nacional en este departamento de conservación como ellos han activado desde capacitación me parece que podría ser un buen inicio para irse adentrando en este tema de la conservación sí y tal vez ahí en el mismo archivo nacional le pueden ir tal vez guiando un poco de qué tipos de estudios podría ir realizando ¿verdad? sí porque a lo que yo tengo conocimiento digamos casi que las personas se van como a formar afuera afuera del país ¿verdad? pero aquí en el departamento de conservación del archivo me parece que sería un buen sitio de inicio para adentrarse en este tema de la conservación excelente también tenemos bueno la biblioteca de Llanogrande del Ministerio de Educación siempre nos acompaña en ciertos envíos y les agradecemos mucho su compañía y nos hace un comentario también dice muy cierto el plastificado es un sacrificio en los libros y en el caso de la biblioteca escolar se prefiere forrar en plástico normal ¿verdad? generalmente pasa eso también con los libros de escuela la verdad es muy común que haya esos procedimientos es otra opción incluso hay una biblioteca que nosotros en algún momento nos llamó mucho la atención porque ellos nos indicaban que por ejemplo con los libros nuevos ellos los forraban en plástico normal para tenerlo digamos como los primeros tres meses y que entonces el libro durara durante esos primeros tres meses y ya después como ya el libro había tenido pues su uso entonces retiraban ese plástico entonces ellos lo tomaban como una medida preventiva para que el libro no se dañara ¿verdad? pero son cuestiones así como como más políticas internas de cada biblioteca que se utilizan como para preservar los libros si también la población que ellos tienen ¿verdad? es totalmente diferente entonces eso hay que tomarlo en cuenta en la población con la que estamos trabajando y de ahí la importancia de lo que hablaba Ángel de que por lo menos tengamos algún tipo de pequeña formación o de algo que nos ayude en las labores diarias ¿verdad? porque en el contexto de la bibliotecología no todos trabajamos con los elementos ¿verdad? o con los productos disponibles o con todo disponible pero por lo menos podemos más o menos saber cómo manipular o cómo tener nuestras colecciones ¿verdad? que eso es sumamente importante Sí y es muy curioso porque efectivamente tal vez no tenemos los materiales o tal vez no tenemos el recurso para lo que son materiales adecuados para conservación o tal vez no tenemos el conocimiento de que otras personas lo están haciendo pero estas prácticas que teníamos anteriormente de utilizar la cinta adhesiva de ponerle cintas con un adhesivo muy muy fuerte a los lomos para repararlos esas sí como que se fueron pasando de generación en generación ¿verdad? y todo el mundo lo ha utilizado siempre Claro y eran las verdad las costumbres y las cosas que teníamos antes Helen otro comentario ¿dónde nos puedes brindar tal vez algún correo electrónico donde puedan localizarte o donde puedan dirigirte también alguna otra consulta que tengan acerca de este tema tan relevante ¿verdad? Ajá bueno mi correo electrónico es Helen con H y doble L punto Gómez arroba UCR punto AC punto C ok entonces lo vamos a compartir en los comentarios también para que cualquier persona que este necesite comunicarse con vos y este hacerte alguna otra consulta pueda hacerlo y más bien Helen estamos sumamente agradecidos de que nos de que nos hayas acompañado y de que estés con nosotros esta tarde recalcar ¿verdad? que ha sido un trabajo un conjunto de la biblioteca de derecho junto con la biblioteca Carlos Monge en la producción del video así como en la creación de todo esto agradecer a Carlita también Carla muchas gracias con mucho gusto y agradecerle también a Helen verdad por compartir todo este conocimiento con nosotros muchas gracias Helen y muchas gracias Rebe por tomarme en cuenta también les agradecemos también mucho a ustedes por acompañarnos en esta tarde Helen gracias te puedes despedir también de las personas muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación por tomarnos en cuenta y a todas las personas pues que se han conectado ¿verdad? con nosotros que nos han regalado un rato de su tiempo para compartir esto claro hemos tenido como digo yo aforo lleno hemos tenido un montón de gente conectada así que estamos muy contentas de verdad muy agradecidas con ustedes las personas que están ahí conectadas nuestros compañeros también bibliotecólogos y bibliotecólogas que están ahí atentos a estos temas tan importantes recordarles que el festival virtual del libro continúa toda esta semana mañana vamos a hablar de un tema lindísimo vamos a hablar de la creación de libros pop up vamos a tener a Carolina Fernández de la biblioteca Carlos Monge Alfaro que nos va a enseñar también un video de un mecanismo y además nos va a hablar de la importancia de estos libros su historia cómo se crearon todo este tipo de información tan interesante así que les invitamos a que nos acompañen mañana el jueves también vamos a tener la presentación de un libro de un audiolibro por parte de la biblioteca de música y el viernes vamos a tener un conversatorio con la biblioteca de educación así que les invito a que se queden con nosotros toda esta semana muchas gracias por acompañarnos y vamos para finalizar a volver a poner el video para las personas que tal vez no estaban al principio y quisieran verlo lo vamos a repetir así que muchísimas gracias a todos gracias por sus comentarios le pido por favor a mi compañero Alex que nos comparte el video y muy buenas tardes hasta luego buenas tardes hasta luego hasta luego hola mi nombre es Natalia Pacheco y estamos en el taller de conservación en la biblioteca de derecho hoy les vamos a mostrar dos tipos diferentes de daño en hojas de papel por este lado tenemos una rasgadura y por este lado tenemos un corte este tipo de daño que podemos ver aquí pudo haber sido hecho por una tijera una cúter o un objeto con filo y este simplemente por el uso de la página para poder reparar estos dos tipos de daño la intervención es diferente en el caso del corte como no hay fibras expuestas lo que hay que hacer es insertarle un injerto los injertos se realizan con papel de arroz el papel de arroz es el indicado para realizar este tipo de reparaciones porque es un papel altamente fibroso y es 100% celulosa este papel se tiene que trabajar cortándolo a mano para procurar que esas fibras que quedan expuestas puedan ser utilizadas en la reparación porque si lo utilizamos con una tijera se pierden las fibras y el objetivo de su uso entonces en este caso para reparar este corte lo que haríamos es cortar una tira del papel de arroz y engomarlo un poco solamente para poder adherirlo a la página sin empaparlo se coloca de forma que tape el daño pero procurando que no tape cosas importantes como texto u otras partes de la hoja una vez colocado el injerto se pueden peinar los pelitos con un cepillo o un pincel seco para procurar que esté totalmente adherido ya una vez que esté seco se puede cortar el exceso y dejar secar ahora en este tipo de daño como pueden apreciar se crea un reborde por la misma naturaleza de la rasgadura entonces para repararlo no se hace el injerto sino que primero protegemos la siguiente página con tela de pelón pero sin engomar una vez protegido lo que hacemos es que en este daño en el reborde aplicamos goma suficiente como para adherir a la página que está rota pero sin que se cree un exceso que luego venga a dificultarnos la adherencia podemos o presionar con los dedos limpios o en la tarjetería se utilizan herramientas como la plegadera si no tienen una plegadera no importa pueden utilizar una regla o la de plástico que no tenga film o un objeto de plástico que tenga un borde redondo para poder alisar la unión estos dos tipos de reparación se tienen que dejar de secar antes de poder manipular las páginas esto ha sido todo muchas gracias por acompañarnos